Vamos a dar un brinco a Morelia, Michoacán, ya que cinco mujeres apasionadas por la música crearon un grupo único en su ciudad que ahora es todo un éxito. Formar un grupo de mujeres dedicadas a la música fue la idea de Paola, quien desde un principio quiso resaltar el poder femenino. La idea me surgió hace aproximadamente un año, que empecé a querer reclutar a algunas chicas músicas para formar el grupo y me enfoqué en el género porque creo que en Morelia no hay ningún grupo norteño femenil. Estas cinco mujeres michoacanas tienen algo en común, pasión por la música, lo que las hizo querer representar este género musical. Lo más importante de todas es que todas somos de aquí de Morelia, Michoacán y yo creo que con el apoyo de todas y con el talento de todas podemos llegar mucho. Están convencidas de que querer es poder, por lo que darán lo mejor de sí para ser las mejores en este norteño musical. Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando. Porque está nuestro ADN a ayudar para quien corresponda Eugenio García. Cinco mujeres talentosas y exitosas de Morelia, Michoacán. Por ahí estén al pendiente de sus redes sociales y disfruten de más de su música.